y hace frío estalló Natanel se quedó bueno, supuestamente es de acá a tres cuadras chanto, pero yo de acá a tres cuadras no veo que haya un cerro ni que haya nieve ya me agarró calor con esto mis pelos, yo lo que menos quería era que se me despeguen los pelos y a la mierda está re lejos, Cami cuando vuelva, cuando vuelva a Buenos Aires voy sí, mal, todo el día esta persona, por ejemplo, vive todo el día atrás mío la mentira, con el tal no llevamos re bien miren el lado bueno ni con la lluvia se me salió el rimel ni el labial dios mío, no puedo estar tan necesito allá no hay miedo ¿eh? allá no hay miedo pero hay bosques, si querés te saco un par de fotos ahí igual no sé, como que no anda ni gente por acá no tengo ni un ladrillo para tirarme hola Hanna, ¿cómo estás? hay 1600 personas, una banda de gente no, todos los cuadritos rojos estás loca igual para venirte así che, no sé si van a caer para allá, Chanto no hay nada no hay nada ni nadie te estoy diciendo bueno, pero te debería de sacar unas fotos, ¿o no? ¿buscas? ¿en serio? sí, antes de que yo me cae ¿por qué? porque sí, porque cualquier cosa no se te ve es que se te ve el otro no, vecino, así está pero si yo te digo que te queda bien es porque te queda bien no dice que me quedara mal me queda preciso, pero es donde ¿dónde carajo hay nieve? acá no hay, así yo no sé no lo sé ¿qué dicen? igual yo siempre juego con eso hola Hanna, ¿cómo estás? ay, me re cansé ¿querés que caminamos para allá? cerro Beldevere cerro Beldevere pero creo que esa es la calle o no y bueno, vamos, total nos vamos a acabar perdiendo nos vamos a dar para allá ¿puedes decir volver? sí no sacan fotos ahí, no la mía ni me saluda, ¿de qué? en busca de nieve para las fotos miren, les voy a mostrar para que vean dónde estamos allá en el fondo hay montañas pero la calle me marcaba como que era acá bueno, cuestión acá no era ¿querés que vayamos a comprar chocolates? no así no estás triste ¿no estás tristes? Yadiel se quedó hola ¿cómo están? el paisaje re lindo ay, me re cansé volví a caminar con Yadiel porque aunque ustedes no lo crean es muy buen papá y muy buen compañero también no hay más bueno, Chanto, mirale el lado positivo ¿sabes cuál es? que te invité a tomar un helado no sé quién como yo ¿para qué querés novio si ya me tenés a mí? no, yo no puedo creer esto después de haber caminado 800.000 cuadras aparece un colectivo la verdad la verdad, la verdad pésimo servicio aparte me hice un delineado todo yo tenía pensado sacarme fotos no no subimos esto vamos por abajo no tiene salida ahí ay, me pesa la mano ah, dale, boluda me está descansando me hace subir y bajar me voy a re-enfermar después de esto no hay más ¿vos te ha enfermar y yo? bueno, vos porque está de la cooper eres está caliente miren cómo anda jacu, jacu porque no ves si iba para el otro lado de este colectivo a ver qué boluda de este lado hay un rebarro hay que cruzar para el otro lado hola Mara hermosa ¿cómo estás? a ver lo bueno es que acá la gente te deja cruzar te dice tipo así cruzar deben ver que no somos de acá y deben decir sí, cruzar boluda ay, acá bueno ay, yo estaba real todo eso hola Emi ¿cómo estás? eh bien con frío uy, perdón te rechoqué en realidad la idea la idea era chocarte y que te caigas pero como tenés más fuerza que yo no puedo ¿estás triste, Chantal? ¿eh? no perdón ¿eh? perdón cuando tengo frío creo que la palabra mira que van a escuchar es no hay más tiene el camino es muy lindo muy turístico parece de película parece que estás caminando adentro de una película estadounidense dice que siempre muestran que se van a una cabaña en el medio de la nada y que aparecen los monstruos y te comen y todo eso bueno sí, me dice la red película parece esos lugares es muy lindo es muy lindo pero las oveguitas esas te hacen pelota como que el aire es muy puro y y nada no van acá en vez de donde está la rubia es donde está la nieve ¿verdad? y la verdad es que no encontré nada hola Anto yo quiero que sepan que también las amo los amo porque me mandan una banda de mensajes que son re buenas y siempre está Nadine guarda apoyándonos cuando volvemos no sé me congeló el dedo me agarró calor pero yo creo que si me saco esta campera que tiene piel me voy a morir de frío voy a probar transmitir con esta mano porque esta ya es una calambra y la verdad es que ya me canse y vieron que después de tomar helado te agarras el esto es un kilómetro de este no ya ¿escuchaste? no me voy a dar la vuelta por la fe no estúpida no tienes que darte la vuelta al menos si chifran en un bosque puede ser algo raro aparte salimos en la hora de la siesta son las 5 de la tarde pero las 3 termina de las 3 a las 5 y faltan 20 minutos para las 5 amo tu guarani hay guaran no sé no sé Chantal quiere llegar a casa porque es mi favorito rompí la cuchara y volví a romper la cuchara y me metí la cuchara se me cayó el helado ¿está bien? ¿está bien? ¿sabes qué va a pasar? que me voy a dar vuelta y le voy a romper la cabeza ya me lo va a pasar ya me metí enojado tan cerca y tan lejos tan cerca y tan lejos a la vez gracias no porque vieron que hay leyendas y porque puede ser no sé el bomberito o esas cosas y nosotros estamos en el medio literal bardié re bardié ahora no importa la limpia hola ¿cómo están? ¿quieren un palito para que se salga la foto con esto? sí muchas gracias se me cayó la mierda justo te vimos en el vivo ¿está bien? a ver salud hola muchas gracias no, pasó nada venga conmigo venga conmigo venga 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 muchas gracias muchas gracias disfruten sus vacaciones por acá gracias ay eh si los que me ponen me saludas por lo menos ponganle nombre al instagram porque si no teneme el suelo no, en serio que quiero ver si lo manché no, no sé nada ¿qué? hola no, un poco de luz hola hola física, ¿no? sí ¿vos se conoces? sí gracias sí está trabajando así que no ¿se va por el centro o no va a volar? sí, seguro que en estos días ay, me recansé ¿cómo bien? ¿te vas a escuchar? ¿eh? sí, porque este ya me ha partido todo bueno, ahora está saliendo el sol y no veo nada no, no voy a andar ahí me recansé bueno, les estaba contando que hay historias tipo leyendas que es cuando vos estás en el medio del campo y si salís en una hora que es la hora de la siesta y vas tipo por donde hay muchos árboles y te empiezan a silbar o escuchás pajaritos como se escuchan como pajaritos no como pollitos y de repente se escuchan un montón de pollitos y cada vez más cerca bueno dicen que puede ser dicen que puede ser el bomberito o algo de eso por eso nunca hay que darse la vuelta entonces como estamos en el medio de la nada ya salimos el centro es re chiquito y después hay todos árboles entonces ni en pedo me voy a dar vuelta la luz mal esa es de noche igual seguramente seguramente allá le estarán mandando la cerveza igual acá comentando como un estúpido oye esa gente que comenta comentarios re pelotudo corte vamos a guardear a alguien me siento re piala voy a poner quieren que pongamos el día que vayamos al centro todos juntos así nos sacamos una onda de foto se me cae un moco me corte agua ahora salí sol ahora después de que ya me mojé todos mis flequillos uy no veo nada mira que a re boludo yo no me enojo ni cabida igual pero no me cabe corte que digan pelotudo no puedo comer no puedo comer las patillas hasta me mire la boca a ver que no gracias igual hace rato que no vamos al tropicor yo creo que igual ahora van todo al tropicor por moda no porque realmente les gusta hola me cansé no estaba frío se me congeló todos los dientes por eso hola todo bien ¿cómo estás? bien hola hola ¿todo bien? bien bien hola te venimos siguiendo desde el enrolo ay no re lejos si salimos tipo estamos tirados mirando una peli y me dices hola y bajamos corriendo no si bueno bien ahí ¿son de por acá cerca? si somos de acá ella te escribió te puso hola te enviamos dos mensajes ¿acá? si ay no lo vi si si me respondiste me dijiste hola 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 me dijiste porque me estaban hablando muchos de ellos si ¿cómo estás? bien qué bueno ¿la estás pasando bien acá? si ay qué bueno está muy bueno acá un par de cuadras en calle si está trabajando ay qué buena joya si vinimos por trabajo acá pero igual seguro que en la semana vayamos al centro por eso estaba diciendo que voy a avisar qué día por eso aquí vamos ah al toque las vas lanzando bien acá si le gusta el lugar igual ahora dentro de unos días nieva si le escuchamos que decías que ahí caminé porque busqué en el Google que me marcaba para allá pero no fui no hay nada no todavía no nieva acá en el Cerro Vallo en los cerros en la que? sí el local del frente es el Cerro Vallo se puede subir a ese? sí se puede sí sí se puede pero en ese llegas en auto no más no? sí hay a veces colectivos también para llegar allá arriba porque sí para ir en las semanas pero bueno sí bueno muchas vacas nos vemos un gusto conocerlos chau gracias realmente no te vas a sacar a foto por favor ay que la foto no perdone qué rico yo pará ay no veo nada tú vas a mandar a ver con el grupo de las chicas ay si es que tengo mis primas mis primas me están avisando ahí está ahí está muchas gracias chau nos vemos chicos cuídense gracias igualmente ay Dios saben que me da el sol y no hay un carajo así que voy a tener qué a ver dame estas gafas a ver cómo me quedan facheras 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 es así a la buena es río buena onda la gente de acá la verdad que me gusta ustedes conocen a a es así a la buena ay qué dicen mira amigo que te goreina vos por la cara de gil que tenés no significa que la gente gore ¿sabes? seguramente debe ser re feo por eso estás comentando boludo eso no porque están caminando los pibes así que nada ay Natanael está trabajando nosotros vinimos acá por trabajo y mientras él trabaja aprovechamos a conocer lugares no no mi flequillo ya no tiene arreglo ya no tiene arreglo a menos que lo planche como que ya va para cualquier lado ¿eh? ¿qué es lo que te va? en algo que dije que eras re boluda sí estoy en Villa en Villa Langostura primero creíamos que íbamos a venir a Bariloche pero está cerca de Bariloche pero no es Bariloche gente me preguntan diez mil veces y ya diez y el calle y ya diez y el calle es como tipo cuando salís sin tu hijo tipo ¿y tu hijo con quién lo dejaste? como que no puedes ver a una madre que salga sin su hijo ya diez uy mi flequillo para que yo para cualquier lado ya diez está con su papá no me queda muy feo así ¿qué dicen? disculpen si no llego a leer todos todos los comentarios es que no veo una mierda por el sol es re bonito yo no sé si existe otra persona que sea como Nathaniel gracias la suegra la llevaron no la dejamos la suegra uy boluda estos anteojos si miras para abajo te marean ¿por qué? no sé porque parece corte que tienen aumento y miras para abajo y veo mis patas recortas o sea ya sé que soy en el abro vamos así de este lado ¿quieren que muestre la vista? miren no se ve nada porque hay mucho sol ahora ven se ve como para aquel lado pero para este lado no sé que es peor igual no sé que es peor si tener los lentes o no tenerlos no creo que mejor me los pongo ¿qué? no tengo ni un carajo amigo me caen los mocos en realidad no es mocos es como cuando se te hace agüita la nariz porque hace mucho frío estamos en Villa Langostura venimos hace unos par de días la verdad es que el lugar es un sueño si Adiel habla igual que yo sí puede ser no sé cuándo lo uso me agarro color me molesta el pelo estén me quiero atar el pelo me lo puedo atar igual pero me lo saqué encima porque se te mete adentro de la campera y me refresca mire mi flequillo como lo tengo se lo debe escuchar toda en la transmisión que estoy pero es porque realmente se me caen los mocos bueno ahora ya se fue el sol uy a Bariloche sí estaría bueno ir a Bariloche o sea conocí porque pasé pero no nos quedamos en Bariloche ay Dios me voy a morir acá Chantal está acá bueno gracias por acompañarme casi toda esta media hora en la caminata pero los voy a dejar porque no veo un carajo por el sol así que nada gente más tarde bueno ahí se fue el sol así que me quedo un rato más lo que pasa es que yo con el sol de frente no veo nada no puedo ni leer los comentarios en realidad salimos a buscar nieve porque Chantal quería fotos con nieve y se armó un look hermoso muy lindo se lo armó ella sola yo sinceramente ni en pedo lo hago pero bueno ella lo hizo y se quedó muy lindo y ahí está haciéndose la linda y nada no llegamos a la nieve pero bueno me dijeron recién los chicos de que se puede llegar al cerro con la nieve pero hay que ir en taxi así que mañana lunes seguro que vamos como voy a estar celosa de la joaquí es re piolita la joaquí eso porque no la conocen por eso hablan boludeces o sea ustedes se quedan tipo con la primera impresión de que no sé porque una persona cante algo ya es de de esa manera o porque no sé no es así ustedes solamente conocen una parte quizás de cada artista pero no lo llegan a conocer como persona yo creo que antes de hablar de alguien deberían primero tomarse el tiempo de poder conocer a esa persona uno a veces se cree como con el dedo señalador tipo porque yo y se siente capaz de juzgar a cualquier persona eso pero antes de juzgar a alguien deberían de verse por dentro ustedes es como dicen ¿no? el que no tenga el que no tenga